Las fiestas y las tradiciones se ven, se viven y se disfrutan en familia. También en las comunidades rurales, como en Puntilla al Dama del municipio de San Rafael, se festejaron las fiestas de Todos Santos con altares de vida, desfile de huehues y se elaboró el pan de muerto más grande de la región, con una longitud de 24 metros por uno de ancho. Tiare López Zordel manifestó que el baile de los huehues es toda una tradición de muchos años en la que participan cuatro contingentes que representan a cada uno de los barrios y bailan por tres días al ritmo de música huasteca. Tiare López dijo que ayer concluyó esta festividad ya muy avanzada la noche y fueron cientos de familias las que asistieron, se divirtieron y bailaron con los huehues. Desde San Rafael para más noticias, José Sarmiento.